Hola chiquillas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo videito aquí en el canal. Hoy día nos vamos a estar maquillando con mi maquillaje para agosto, mi colección para agosto, pero a la vez nos vamos a estar maquillando para el curso que voy a dar hoy día en la tarde, así que les voy a estar mostrando el maquillaje que voy a realizar. La verdad es que va a ser algo más que muy elaborado en los ojos, sino que me dure durante todo el día para poder estar realizando la clase y de repente me da como mucho calor mientras estoy explicando, entonces como que empiezo a sudar, así que va a ser más que nada un maquillaje que me dure bien todo el día, así que comencemos. Voy a comenzar con los ojitos y sí o sí voy a estar usando primer de ojitos, pero antes, para que haga efecto esto, voy a estar usando el primer de Beauty Courageons y este lo voy a usar en las zonas de aquí, que es donde se me tiende de repente, zona T, a ir el maquillaje que es la zona más grasa que tengo, donde pueden salir brillitos. Esta vez voy a colocar un poquito menos porque la otra vez coloqué mucho y se demoró demasiado en absorber el primer, o sea que cuando me puse la otra base, la que es una base más densa, como que se demoró más. Cuando me pongo la BB Cream no se demora tanto. Entonces es más que nada la cantidad que uno va aplicando, de hecho como pueden ver he hecho una gotita y estoy haciendo todo, casi todo el rostro. La voy a aprovechar de peinar y me voy a aplicar un poquito de gel de cejillo. Yo creo que este va a ser el primer que voy a estar ocupando en el mes de agosto cuando quiero que me dure más el maquillaje, porque de verdad que lo he encontrado súper, súper, súper bueno. El maquillaje dura súper bien, no se me crea parche ni nada, así que contentísima. Las cejitas un poquito más peinadas. Y ahora sí voy a pasar a lo que son el primer de ojitos, que es este, el de J-Cat. Así es por fuera para que tengan como una idea. Y con un poquito, como pueden ver ahí, voy a aplicar los párpados. Y también voy a aplicar en la zona de aquí un poquito, que es donde me hago el delineado y que quiero que aguante. Con una brochita lo puedes difuminar con los deditos o con una brocha. Yo siempre prefiero una brocha para evitar ensuciarme tanto los dedos. Todo lo que es contorno de ojitos le aplico primer. Ok, ya tengo primer en los ojitos. Como les había dicho, difuminé bien en la parte de acá abajo igual, para que dure todo. Y ahora voy a tomar la paleta del mes. Y en este mes voy a estar usando la de la Rosy, porque en realidad estaba buscando una paleta que tuviera un azul. Porque el traje que me voy a colocar es azul. Entonces, lo siento lo manoseada que está, pero es que la he ocupado. Tiene ese azul y es igual, es como medio azul morado, así que creo que podría usar algo de por aquí. Y la paleta de la Rosy, como lo vimos en su minuto, es súper, súper buena. Así que, comencemos. Primero voy a sellar todo lo que es el primer de ojitos con una sombra color cremita. La primera es Hello. Así que, voy a sellar todo lo que es el primer. Esto lo hago para evitar que se me formen pliegues también. Y unificar el tono del párpado. Entonces, el primero que usé para sellar fue este de acá, Hello. Y ahora voy a estar usando Iron, el azul de acá abajo. Y voy a hacer un delineado. Ojalá que no me caiga tanto producto acá abajo, porque me acabo de poner el primer. A ver, entonces, me da la sensación de que capaz que me ensucie. Y no tengo scotch para poder pegármelo acá. Así que lo voy a hacer así. Ya, y pillé un scotch, menos mal. Y ahora sí, voy, como les había dicho, a hacer el delineado. Me gusta este azul porque es como un azul eléctrico. Y es un poquito satinado. ¡Ay! Se me está cayendo acá abajo, ven. Sí, yo sabía que este era polvariante. Así que lo voy a hacer muy despacito. También el pincel que estoy ocupando es uno biselado, pero no es el mejor biselado. Igual es como un poquito ancho. ¿Se ha sido algo más definido? Muy bien, delineado, listo. Y lo que estaba haciendo es tomar un poquito del color negro, del último, profundidad. Y con el pincel biselado, descargo un poquito en la mano. Y voy a hacer un delineado negrito acá, encima del azul. Pero muy despacito. Ahora voy con el color azul, con lo que me quedó en la brocha. Y voy a maquillar acá abajo, la parte inferior del ojito. Ok, solo voy a dejar el azul. No voy a dejar color negro ni nada porque quiero que resalte más el azul. Y lo que voy a hacer ahora es colocar un colorcito acá en todo el párpado. Pero estoy pensando en cual, quiero que sea un satinado. Hay un celeste. Ok, fui a buscar este celeste de la paleta de la ratolina. Y lo que voy a hacer es con una brochita para difuminar. Muy, muy suavecito voy a colocar en todo el párpado acá. Pero que sea un celeste así como pastel casi. Por eso fui por este. Porque si encima quiero colocar un brillito. Para que tenga más colorcito nada más los ojitos. No sé si se está viendo por lo menos un poquito el color celeste. El tono celeste. Lo que estoy haciendo ahora es el color azul. Difuminarlo hacia adentro un poquito. Para que no quede tan perfectito. Y así darle una tonalidad un poquito más difuminada. Al maquillaje. No vuelvo a buscar más color azul. Solo lo estoy haciendo con lo que sobra en la brocha. Y con lo que tengo acá en el delineado. Tomaré esta sombrita de acá. De las últimas de Beauty Creations. Y este sí que lo voy a colocar en todo el párpado. A toquecitos. Para no ir barriendo nada. Voy a hacerme el delineado ahora que me hago acá. Me delineo los ojos por dentro con este lápiz. El Inside Eye de Catrice. Me encanta este porque es waterproof. Dura demasiado. Así que yo sé que no me va a fallar el día de hoy. Y aparte de este me voy a colocar máscara de pestañas. Que la regalona mía de siempre. La de Beauty Creations. La Flex. Lash Flex. Así que voy y vuelvo. Listo. Oye, me equivoqué. No era el Inside Out. Era el... Pa, Inside Eye. No hay que ver. Ando intensamente hoy día. Era el Ultra Precision. Este. Este, este, este. Porque el otro. Este tiene la mina un poquito más fina. El otro era muy bros. Y cuando me lo estaba aplicando. Y como, este no es. Así que ahí logré ya terminar los ojitos. Tengo una sola capa de máscara de pestañas. A lo que se seque bien. Voy a aplicarme otra. Y pasemos al rostro. Hoy día voy a estar usando la Nude & Moist. Porque tiene un poquito más de cobertura. Y siento que me va a durar un poquito más. A lo que es una BB Cream. O las que siempre ocupo. Porque como voy a estar moviéndome. Subiendo cajas. Instalando cosas. Así que voy a utilizar algo con un poquito más de cobertura. Aparte que me gustó como quedó la piel. Ese día que la probamos. ¿Se acuerdan que hubo un video que probamos la base con el primer? Me gustó mucho como quedó la piel ese día. Así que lo replicamos hoy. Esponjita voy a usar. No voy a usar brocha. Porque sí quiero tener un acabado natural. Listo. Ya tengo la base aplicada. Voy a aplicar un poquitito más. Una puntita. Pero solamente. Y con una brocha. Para colocar en la zona de la ojera. Voy a reforzarlo un poquito más. No voy a usar corrector. Porque. No es tanto lo que yo necesito camuflar en esa zona. Solamente quiero emparejar acá. El delineado. Y no quiero dejar tan pesada. La zona de la ojera. Esto es completamente opcional. Si ustedes quieran. Pueden usar corrector. Pero es más que nada. Porque. Me faltó base. Para llegar ahí arriba. Y aplico un poquito en esta parte. Que es donde me falta llegar. Con la esponja no llego. Así que. Después. Paso sí la esponjita. Un poquito en esta zona. Porque quedan los trazos de la brocha. Para que todo quede bien difuminado. Entonces. Vuelvo a pasar. La esponjita en esta zona. Lo que estaba viendo. Que me faltó un poquito. Que voy a hacer. Es con el delineador. El más finito. El de Catrice. El Ultra Precision. Ultra Precision. Voy a. Hacer aquí un delineado. Que luego voy a difuminar. Ahí paso la esponjita aquí. Para que los bordes. Queden como más afilados. Hoy está quedando. Pero precioso el maquillaje. Me estoy demorando. Sí. Pero. Estoy con tiempo. Así que vamos bien. Voy con el color azul ahí nomás. Para que no quede en terminación negra. Y voy ahora con el rostro. Ya pasemos al rostro por favor. Este mes de agosto. Voy a darle la oportunidad. A este de acá. Lo vamos a estar testeando. Me gustó mucho como quedó. El rostro esa vez. Así que. Voy a abrirlo. Y vamos a estar ocupando. El tono en cremita. En la parte del rostro. Lo que sí voy a esperar. Es que la base. Porque todavía la siento un poquito fresca. Haga efecto. Tomo agüita. Y pasemos a los labios. Voy a estar usando este de Catrice. Que es un bálsamo labial. Con colorcito. O sea. No tiene tanto color. Pero. Siento que me hidrata bien. No es como un gloss. Tampoco tan pegajoso. Tiene una leve tonalidad rosada. Así que voy a buscar. Un delineador acá. Pram. Que se parezca a este. Para hacer los labios. Y por lo que estoy viendo. El único que se parece a este. Es este de acá. Es como lo más parecido. Y este es mi favorito. Upsis. Es el Berry Me. No, no es el. Ay, no. Es el que yo ocupo. Ah. Yo ocupo el Cherry. Cherry. No. El. Jelly. No sé cuánto. Oh. ¿Dónde está? Pero como lo ocupo. Ya no recuerdo. Dónde lo tengo. Este es el Cherry Sweet. El rojito. Pero no sé. ¿Dónde está el otro? El que yo ocupo. Ya bueno. Voy a usar este. No es. Pero es el que ocupé. En el. Reels. No me gusta que se me pierdan. Es la vida. Es que la vida. De arriba. Bueno. No importa. No lo pillo. No sé dónde está. Y me gusta. Es así. He hecho. Por eso no está aquí. Porque lo tengo afuera. Y lo he estado ocupando. Pero. Qué rabia. ¿Dónde podrá estar? En el baño. No está. Bueno. Voy a ocupar este. El Berry Me. El Berry Me. Es como un rosadito. Un poco más claro que el otro. Por eso me gustaba más el otro. Porque este es un poquito más. Un poquito más pink. El otro tenía como una base más burdea. Más cafecita. Está en mi cartera. Ah. Ya me acordé. Bueno. Capaz que cambie el labial de aquí a las 2 y media. Pero este es el colorcito que deja. Ven que es como un rosadito un poquito más. Más pink. El que en mi fab es uno más. Más burdeito. Y encima de este color voy a estar ocupando este. Así mantengo los labios hidrataditos. Voy a pasar ahora sí al rostro. Pero quizás me pongo un poquito de bronzer. O de contorno. Voy a estar utilizando este contorno de Catrice. El Magic Sherpa. Lo voy a colocar acá. En la nariz no. Y acá. Acá me pide un poquito en la nariz. Aquí. Voy con brocha para difuminar lo que es contorno. De verdad que recomiendo mucho este contorno. Porque el subtono que tiene siento que es súper bueno. De hecho creo que hay un solo tono de este. O habrá más no lo sé. Pero este es el tono 010 Light. Voy a pasarle un poquitito a la esponja. Más que nada para. Si es que hay exceso de producto. Sacarlo. Hasta el momento ya estaría listo el contorno. Y ahora sí voy con esto de acá. Con el blush. Vamos a sacar un poquito. Voy a aplicar aquí. En forma de corazoncito. Un poquito en la nariz. Aquí sí voy ocupando la esponjita. Porque siento que se difumina muchísimo mejor el blot. No voy a aplicar tanto. Porque después quiero aplicar el en polvo. Para sellarlo un poquito. Eso de hacerlo como corazón es... No hay obligación. Es de a mí. Nada más que así me controlo. De cuánto voy aplicando en cada mejilla. Y a toquecitos vamos difuminando el rubor. Mientras se absorbe eso voy a aplicar otra capa de máscara de pestañas. Antes de seguir con el rubor en polvo. Voy a tomar un poquito de estos polvos para sellar. Estos son los de Catrice. Y creo que ya no están disponibles. All Matte se llama. Control de brillos. Y este lo voy a colocar... Uy, el sol está demasiado troll hoy día. Aquí en la frente. Que es donde tiendo a generar brillitos. Uy, queda completamente mate. Y en esta parte de acá. Voy a colocar un muestro estos porque... Como creo que no están disponibles. No van a saber cómo encontrarlo. Ok, ¿saben qué? Incluso pienso en no colocarme un blush. Pero de aquí a las dos capas que necesite colocármelo. Así que voy nomás. Voy a solamente sacar sus piritos de color. Saco exceso. Voy ahora aplicando. Perfecto. Ya. Y de iluminador voy a estar usando... Estaba entre estos dos. Entre el de Fichy Sansórmula. Que este me gusta mucho. Y este en cremita de Belle y Poyle Ergeny. Yo creo que voy a estar usando los dos. No, uno solo. Voy a estar usando en crema. Os perdonen, en polvo. Este de Belle. Que yo creo que estos dos son los que voy a mantener acá en este mes de agosto. En el... Como en mi mesita de maquillaje. Y aplico el iluminador. Es que siento que este iluminador queda pero precioso, chiquillos. Creo que ya estamos con el rostro listo. No sé qué tan largo habrá quedado este video. Voy con una brocha pequeñita. Para difuminar. Con un poquito de iluminador. Y voy a colocar acá arriba. Ya, chiquillas. Estamos con el maquillaje. Entonces quedó así. Ojalá, ojalá que me dure hasta las dos y media. Y después hasta las seis. Así que no tengo nada para fijar. Así como spray para fijar. Porque como tengo labiosensible. No ocupo mucho ese tipo de productos. Soy más de ocupar nomás productos en polvo. Casi siempre tienen alcohol. Entonces por eso como que me alejo un poquito de ellos. Pero sí quedaron los ojitos. Así quedó el rostro. Quedó bastante, bastante bonito. Y más o menos esto va a ser lo que voy a estar usando en el mes de agosto. Puede que vaya intercalando la máscara de pestañas por esta de Essica. Porque siento que me gustó el abanico que dejaba. Y las alargaba bastante. Así que ahí voy a estar mezclando entre la de Beauty Creation y esta. Y las paletitas entonces dejamos la de la Rosy como la paletita del mes de agosto. Cada maquillaje que me vean ustedes en historias o por acá por YouTube. Va a ser con la paletita de la Rosy. Un besito. Espero que te haya gustado el maquillaje del día de hoy. Nos vemos en un próximo videíto. Chao, chao.